Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza La Pura Verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Pura Verdad, una nueva edición semanal de nuestro programa La Pura Verdad. Y no podemos comenzar con otro tema que no sea lo que ocurrió en la Alcaldía de Florencio Sánchez. Allí su alcalde, Alfredo Sánchez, terminó siendo procesado, formalizado y condenado por varios delitos muy graves. Asociación para delinquir, entre ellos. Concusión, otros. Y muchos más que lamentablemente, lamentablemente, fueron probados contra este político del Partido Nacional que corresponde al sector que lidera el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado. Bueno, a ver, hay cosas que a mí, por lo menos, no me cierran y me asombran. Primero, que felicitar a la fiscal del caso. Segundo, a la policía de Colonia, al jefe de policía y a todos los policías que actuaron desde hace años. Ahora, uno se pregunta, si desde el año 2018 hubo una denuncia anónima. La propia Intendencia de Colonia realizó una denuncia también contra este alcalde. ¿Cómo es posible que haya podido presentarse como candidato en las elecciones a la alcaldía? Todo el pueblo sabía cómo se manejaba. El hombre de las mil gauchadas. Así era el eslogan de este señor en su campaña electoral. Mil gauchadas que hacía con la plata de todos nosotros. Con la plata del pueblo. Con la plata del contribuyente del Departamento de Colonia. A mí me asombra que sabían perfectamente cómo se movía, cómo hacía las cosas, cómo se quedaba con la plata. Cómo es posible que su propia hija sea concejal y su hijo edil. Toda una trama. ¿Cuándo vamos a terminar los uruguayos y especialmente el sistema político profesional de los uruguayos con esto de elegir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cuándo vamos a culminar de una vez por todas lo que ha sido lamentable? Las llamadas listas sábanas. Esas listas que se arman entre cuatro paredes con los líderes que colocan a sus hijos, a sus nueras, a su propia esposa, a su madre. Toda una trama de nepotismo fantástica armando una lista y después nosotros, los uruguayos que vamos a votar, que todavía seguimos creyendo en la democracia electoral que no existe mientras haya listas sábanas, vamos a votar y no tenemos la mínima idea a quién estamos votando. Porque en el primer lugar sabemos, a ese queremos votar o a esa queremos votar. Pero después nos encontramos con los sapos. Sapos en el tercer lugar, en el cuarto, en el suplente del cuarto, en el suplente del quinto, que finalmente, como nuestro líder, después es ministro, termina siendo alguien que desconocemos totalmente, que fue colocado a dedo, reitero, entre cuatro paredes por cuatro vivos que arman las listas y termina siendo el senador de la República. ¿Y saben quién lo sentó en el Senado o quién lo sentó en el cargo de DIL o de diputado? Nosotros, con nuestro voto, en absoluto desconocimiento de lo que estamos haciendo. Por eso seguiremos reclamando que cambie, que se pueda votar a este sí y a este no. Algo que a mí personalmente, hace ya más de cinco años, me lo explicó el quien es hoy el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue el que dijo que había que hacer una reforma electoral y poder votar a este sí y a este no, de una misma nómina. Como ya ocurre en los países del primer mundo, y no tan lejos, ocurre al carlado, en Brasil, acá, muy cerquita, donde se puede votar a este sí y a este no. ¿Qué quiere decir este sí y este no? Es muy simple. Que a este no lo votamos porque sabemos que es un delincuente. A Alfredo Sánchez no lo votamos porque sabemos que es un delincuente, si lo vemos en una lista. Pero si lo esconden en el cuarto lugar o en el suplente del cuarto, y después el cuarto termina siendo intendente para las otras elecciones, porque acá se sigue pudiendo presentarte para todo. Se presentan para ser candidato a diputado, candidato a senador, candidato a presidente, la misma persona. Se presenta también para ser alcalde, se presenta para ser intendente, para ser edil. Todo vale acá. Lo importante es agarrar algo para que seguir chupando la teta del Estado, cobrando salarios maravillosos y teniendo todo tipo de privilegio que se deben determinar, con salarios normales, sin viáticos, eliminando las partidas mentirosas de secretaría y hasta el celular le pagamos a estos señores. Es hora de cambiar. Y esto que sirva de ejemplo. Culmino este bloque de la pura verdad diciendo claramente que si los fiscales de todo el país actuaran como actuó la policía de Colonia y como actuó en la investigación la fiscal que procesó a este alcalde, a su hijo que era edil, a su nuera y a su otra hija que también era concejal en la alcaldía, seguro que tendríamos que construir una cárcel para los políticos, porque absolutamente todos, con las excepciones del caso, hacen muchas de las cosas que la fiscal explicaba en la conferencia de prensa. Cuando dijo, le daba plata con compensaciones especiales a fulano de tal, cosa que no cumplía por trabajo insalubre. Mentiras, falsas. Vayan e investiguen todo el dinero que se le da a los políticos perdedores que no tuvieron los votos necesarios para ser electos y van a ver que se van a sorprender. Vean cómo se le regala el balastro en las canteras municipales, muchas de ellas. Se le regala a sus amigotes. Nosotros ya lo hemos denunciado en nuestro semanario El Bocón. Muchos años seguidos señalamos a algunos intendentes que le regalaban a sus amigotes y a sus correligionarios para simpatías y lograr el voto municipal. Esto ha venido pasando siempre. Me alegro que una fiscal, que la policía de Colonia, hayan mostrado la honestidad para llegar a buen término. Esperemos que no lo salven ahora. Que pongan las barbas, ser remojo y se termine la gran joda de muchos políticos que lo hacen con el dinero de todos nosotros los uruguayos que no la estamos pasando bien. Vamos a la primera pausa de nuestro programa. Venimos rapidito, rapidito. Vamos a hablar de la interpelación al ministro Heber. Parece que Heber es ministro de todo. Próxima interpelación que haya, lo ponen por un día a Heber para que vaya con sus payadas al Parlamento. Ya volvemos. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, la pura verdad y el afamado semanario, el Bocón. Además, todas las noticias, minuto a minuto, con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035, Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail.com Whatsapp 099-48-73-24 Gate Uruguay, despachantes de aduana. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas, a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas, totalmente a nuevos. Carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos, con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones, teléfono 098-941-722. Vila Construcciones. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no atreverte a soñar? Para todo eso, tenés CACSOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE. Siempre de tu lado. En este segundo bloque, vamos a conversar y analizar lo que ha sido esta visita de Luis Alberto Geber, ahora como Ministro del Interior. Lo había hecho hace pocas semanas como Ministro de Transporte, a pesar que ya no era Ministro de Transporte. Igualmente lo nombraron Ministro por un día para ir a hablar ante esa interpelación. En esta se habló del Ministerio del Interior, se habló de las cárceles, se habló de lo que son las cárceles. Y Geber fue sincero, no le quedaba otra. Es un horror. Es una violación permanente de los derechos humanos. Y están todos pintados. Acá no hay plata para mejorar eso. Y se puede mejorar. ¿O ustedes no creen que se puede mejorar? Se mejora simplemente haciendo las cosas bien. Teniendo cárceles más pequeñas. No se puede tener cárceles con 3.000 o 4.000 presos amontonados, hacinados, tirados en distintos lugares. Y uno de los temas principales fue el secuestro que sufrió un recluso. Algo insólito, inaudito. Tan insólito es como la medida que tomó Geber y el inspector Mendoza como director del Instituto Nacional de Realización. ¿Qué hizo? Sacó al director del módulo 11, que fue donde secuestraron, violaron y torturaron a un recluso, otros reclusos, durante 60 días. Y nadie vio nada. Cuando le preguntaron a Geber por qué no habían visto a los policías, dijo porque no había policías. Porque no hay policías. Entonces, esto es dramático. Donde el ministro va y dice que están violando los derechos humanos. Donde un ministro va y dice que no vieron nada porque no había policías. Donde un ministro va y dice que la sanción fantástica no fue revelar del cargo al director del módulo 11. Fue rotarlo con otro director de otro módulo. Es decir que el director del módulo 11, que no vio nada, que no sabe dónde está parado, pero está cobrando el salario todos los meses. Ahora es director de otro módulo. Así que en el otro módulo pueden secuestrar a un recluso, torturarlo y violarlo. Que no pasa nada. Había que verlo echado, darle la baja. Pero no sólo a él, sino también al inspector Mendoza. A ver, se dio un caso único, extraordinario, increíble. El inspector Mendoza estaba en la interpelación de esta semana a Geber, sentado detrás del ministro. Respaldando al ministro lo que estaba diciendo. Ustedes saben que cuando Geber interpeló a Bonomi y a Vázquez, que eran ministros y subsecretarios del Ministerio del Interior, por el tema cárceles. Esto mismo que estamos viendo ahora viene ocurriendo hace décadas en el Uruguay. ¿Saben quién estaba sentado atrás de Bonomi, atrás de Vázquez, respaldando lo que decía Bonomi, lo que decía Vázquez? Y el miembro interpelante era Luis Alberto Geber, hoy interpelado. Era el propio Mendoza. O sea que Mendoza es el padre de la criatura. Es el dueño de las cárceles del Uruguay. Y es el que no supo, no pudo o no quiso mejorar las cárceles en Uruguay. Es el único y gran responsable técnico que hay en el Uruguay. Sin embargo, está atornillado en ese cargo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los blancos lo fueron a buscar cuando antes lo habían interpelado? ¿Por qué cuando Larrañaga y Geber le gritaban que Mendoza era el que había transformado las cárceles en la universidad del delito? Que entraban ladrones y se iban perfeccionados como delincuentes superiores de las cárceles, comandadas por Mendoza. Y después lo fueron a buscar y lo pusieron en el mismo cargo que tanto criticaban. La verdad que algo raro hay. Algo sabe Mendoza. Algo que pasa con Mendoza. Que les recuerdo, sufre aún, no hay novedades, silencio absoluto desde la Fiscalía de Rivera, de la denuncia penal contra Mendoza por presunta coima. Con documentación presentada donde hay transferencias de dinero que presuntamente cobró Mendoza. Y eso no se sabe. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Serán truchas los documentos o no? Pero ocho meses y aún no hay resultados. Algo raro pasa. Me parece que Mendoza es más poderoso aún que el presidente de la calle. Porque si no, tenía que haber volado hace mucho tiempo de ese cargo y poner un equipo de policías serios y profesionales que trabajen de verdad con un proyecto y una estrategia para cambiar las cárceles en Uruguay y que realmente terminen siendo un lugar donde se pueda rehabilitar quien cometió un delito y está privado de su libertad. Vamos a la segunda pausa. Última, venimos a despedirnos aquí en La Pura Verdad del día de hoy. Ya volvemos. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, la pura verdad y el afamado semanario El Bocón. Además, todas las noticias minuto a minuto con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035, Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapey Thermal Resort & Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapey Thermal Resort & Spa. Cerca de 18.000 accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020. Más de 22.000 lesionados y casi 400 fallecidos. Detrás de esos números que impactan, hay personas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes. En lo que va del 2021, las cifras ya muestran una mejora gracias a la prevención y conciencia de todos. Estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia. Respeta las señales. No uses el celular mientras pasa al volante. Y evita excesos de velocidad. Junta Departamental de Maldonado. En el marco del plan de inspecciones zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. Existen quienes se esfuerzan por cumplir, mientras algunos aún pudiendo, eligen no hacerlo. En UTE, trabajamos para transformar con energía nuestro país. UTE En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Y llegamos al tramo final de la pura verdad de esta semana. Agradeciendo, como siempre, a todos los que hacen posible que este programa continúe en el aire. A nuestros oficiantes, sin lugar a dudas, a las pantallas, como les digo yo, que son los 21 canales que en este momento están emitiendo el programa en 14 departamentos del Uruguay. Y queremos más. Queremos llegar a todo el país. Y lo vamos a hacer seguramente. Agradecer enormemente a la distribuidora de Ramón Producciones, que hace la distribución y la producción de nuestro programa, así como también la edición. Muchísimas gracias. A todo el equipo de producción de la pura verdad, aquí, detrás de cámara, como siempre, el aplauso para ellos. El agradecimiento por aguantarme y por darme todas estas posibilidades técnicas de salir al aire con esta imagen, este sonido y poder llevarle todo el material. Vamos al último tema del programa, un tema escabroso, difícil, que nos enteramos por una denuncia. Un chico, veintipoco años, dos años preso, sin condena. Con el nuevo código, sin condena. El fiscal pidiendo prórroga y prórroga para que se comience esta semana el juicio final. Él y la familia no quisieron, bajo ningún concepto, pactar con el fiscal, la fiscal en este caso. No quisieron pactar una condena. ¿Por qué? Porque son inocentes. El chico es inocente, hace dos años que está preso, lo acusa a la fiscal de secuestro, rapiña y abuso sexual. ¿A quién? A una vecina del barrio. La historia es muy sencilla. Él venía caminando, llegó a la parada del ómnibus a las 7 de la mañana, se encuentra con la vecina, ella casada. Ahí empiezan a conversar y se van los dos mansamente detrás de unos arbustos en plena vía pública y comienzan a tener relaciones sexuales. Primero hubo un tipo de relación, segundo hubo otro tipo de relación y al final los dos salen de ahí mansamente caminando juntos hasta un almacencito de ahí del barrio, compra un refresco él, lo paga él, se lo da a ella y se van caminando. Los vieron después en una plaza, a los besos, ¿y qué pasó? Que ella posteriormente, seguramente para no quedar mal con su marido, hizo una denuncia penal, que la secuestraron, que le rapiñaron mil pesos que ella tenía y que además la violaron analmente y lo obligaron a tener otro tipo de sexo. La verdad, se está comiendo un garrón este chico, no tengo la menor duda que es ahí. Y además hay cosas turbias en el propio fiscalía, ya que la fiscal denunció a los abogados de las dos partes. ¿Por qué? Porque le pidieron a los padres del chico preso 20 mil dólares para bajar la pena del chico que está preso. Dos años es totalmente inocente. Hay videos, hay videos que dicen que es inocente sin lugar a dudas. Vamos a ir simplemente al final, el tramo final, los últimos dos minutos de una entrevista que hicimos con la madre de este chico. Lo vemos y venimos a despedirnos. ¿Por qué creen ustedes que ella, después de haber tenido una relación consentida, cambió su relato? Porque, a ver, si con la mano de corazón y como madre o como mujer, que hay muchas personas que están pasando por todo esto, y hay mujeres malas y mujeres que realmente están pasando y niños y tal. Bueno, en este caso yo lo que veo es simplemente es que, va, no yo todos, que no hay mucho más para ver. Mi hijo de 20 años, el esposo se conoce, es más, se lo manifestó a la doctora Lobecio también, de que él pasó por mi casa y se quedan mirando de pesado con mi hijo, ya había una pica, y por quedar por guampudo, realmente, que lo dejó mal parado en el barrio, porque él se crió también ahí en el barrio, y todo el mundo lo conoce, absolutamente. Entonces, claro, a los hijos, los hijos también de ella, que es adolescente y tal, o sea, y quedó mal, 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 horriblemente mal, y yo creo que, por lo que hablamos y todo, por lo que se viene dando, simplemente, y la razón de que ella hizo eso para después victimizarse por lo que hizo. O sea, tener una relación concentrada con mi hijo, totalmente, y a la misma vez, después lo hizo como que quería hacer lo otro que no hay, absolutamente nada. Claro, quedar bien exactamente, pero no hay mucho más, y la verdad que es lamentable lo que estamos pasando, pero realmente hay mucha gente que lo está pasando, no solamente nosotros, hay mucha gente que lo está pasando, que hoy en día, con el nuevo código de la mujer que hay, que está bien, está bien, para ayudar a toda la gente que está pasando por todo esto, pero hay otras mujeres que lo toman para otros beneficios, justamente con el caso que estamos pasando nosotros. Te agradezco mucho, ¿eh, muchachos? Ustedes la escucharon, totalmente inocente. Nos reencontramos la semana que viene, prometemos que este tema lo vamos a seguir hablando. Ahora, el chico tiene un nuevo abogado, que es Ignacio Durán, a quien lo vamos a tratar de entrevistar, así como seguiremos investigando periodísticamente este tema, porque estamos absolutamente convencidos que un inocente está preso hace dos años. Nos reencontramos en siete días en este canal. Gracias por todo. Muy buenas noches. Seguramente usted se quedó con ganas de ver mucho más. Dentro de siete días, volveremos nuevamente con otro capítulo aún más emocionante y revelador. Será hasta que Jorge Bonica les diga... Bienvenidos a conocer la pura verdad.